Culpable, cobarde o incluso leal. Cuando una mujer denuncia, hay autoridades que la consideran exagerada. O sea, golpear a una mujer y morderla en la cara no se consideran lesiones graves. O sea, ¿hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres? Maltratar a una mujer es maltratarnos a todas. Ella soy yo.